Música Legiones policiales y militares sitiaron Panchi Malcom En busca de mareros que recientemente amenazaron y obligaron a varias familias del cantón Cihuatenango a salir de la zona Con nuestro megadrón captamos las unidades artilladas del ejército Patrullas policiales recorriendo los caminos El lugar es muy extenso, rodeado de vegetación Y es peinado cada rincón Para la misión se han desplegado uniformados con potentes fusiles y abundantes municiones Estamos dando seguridad de San Isidro, Las Crucitas y los Pajonales, Panchi Malquito Todos esos lugares estamos nosotros apoyando a la Policía Nacional Civil En minutos la acción conjunta dio resultados Y cayó Jaime Roberto Carrillo El piche Un ex soldado que según la policía entrenaba a pandilleros en el uso de armas para acechar a los habitantes del cantón Cruzitas Decirle a nuestra querida población salvadoreña que estamos mañana, tarde, noche y madrugada buscando a todos los terroristas, a todos los criminales Y es así que ayer hicimos muchas capturas de sujetos que han estado cometiendo barbaridades con nuestra querida población Las autoridades hicieron un llamado a las familias que emigraron a que regresen pues de ahora en adelante la seguridad en el lugar es permanente Estamos en los diferentes lugares para que usted pueda seguir viviendo tranquilo y que nos coopere Que confíe en su querida Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada La misión del ejército y la PNC es darle cacería a los hijos no deseados Pues tienen claro que hay más gente buena que mala Liliana Díaz, Código 21